Quiero ver tu cuerpo sudando con mi piel y tu corazón a la vez Te gusta cuando te sopo y te pongo a temblar, sé que te gusta gozar If you want my money, gánatelo mami, your body gotta be like a playboy bunny The body don't stop, you know it make me happy Quiero ver tu cuerpo sudando con mi piel y tu corazón a la vez Te gusta cuando te sopo y te pongo a temblar, sé que te gusta gozar If you want my money, gánatelo mami, your body gotta be like a playboy bunny Vamos pa'l cuarto, so I can't get it Estamos en Miami, está bueno el party When the power ain't want my money, I want your body If you don't get it, don't make me happy Vamos pa'l cuarto, so I can't get it Let's get this paper Flip it, come on Cuando tú caminas alrededor de la piscina Con tu cuerpo de asesina, mi dinero te enloquece, mi dinero te fascina Vámonos pa'arriba, traigo un presidente pa' jugar a toda la gente Me gusta estar contigo cuando nadie está presente Ay, está bueno el party You want my money Flip it, I want your body Si tú lo quieres Don't make me happy Vamos pa'l cuarto, so I can't get it Estamos en Miami, está bueno el party You want my money I want your body Si tú lo quieres Don't make me happy Vamos pa'l cuarto, so I can't get it No, 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 no No, 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 no So pa' mi fuimos pa' la habitación Se movió el condón Llamo a blimpi, la situación se arregló Ya estamos ready Luz, cámara Action, baby Ajá Esto es lo que hay Mala fe Rompe Tonto Puede parecerte a mala fe Puede tratar de ser mala fe Pero nunca serás mala fe Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video